En el podio de la carrera, Lewis Hamilton celebró con humor. Los aficionados disfrutarán de momentos de diversión y satisfacción con el siete veces campeón del mundo. El rostro de Lewis se llenó de vino y una sonrisa radiante por la alegría de la victoria. El momento en que los organizadores le otorgaron por error la copa a Lewis también decepcionó un poco a los fanáticos, pero luego se volvió realmente divertido debido a ese incidente. El creador de contenido cree que el atleta siete veces campeón del mundo actuó con sobriedad y calma. Lewis Hamilton saldrá tercero en el GP de España tras una electrizante clasificación. Su compatriota británico Lando Norris consiguió la segunda pole de su carrera antes de la carrera por el campeonato de mañana. A esa, Lewis Hamilton brindó a los fanáticos una actuación electrizante en el Gran Premio de España hoy, 22 de junio, asegurando el tercer lugar en las eliminatorias detrás de Max Versappen de Red Bull y Lando Norris de MC Claren en la pole. Hamilton ganó esa carrera, convirtiéndose en su sexta victoria en el circuito. Buscará aquí una séptima victoria. Los fanáticos definitivamente estarán de enhorabuena cuando los equipos superen los desafíos que se avecinan.